Bienvenidos a mi canal, les saluda Lure. El día de hoy les estaré mostrando el librito de cupones del P&G. Este librito es el del mes de diciembre. Es el del mes de diciembre. Antes de comenzar le quiero dar las gracias a Angie. Ella me estuvo compartiendo aquí estas fotografías. Si ustedes gustan visitar su canal, le encuentran como Cuponeando con Angie Más. Aquí les voy a estar mostrando este librito de cupones. De esta manera se ve lo que es la portada principal. Tenemos aquí cupón de 3 dólares en la compra de un producto de estos que son de Downy. Encontramos este cupón de 2 en la compra de un Downy. También están los Topobos y los productos de Bounce. Tenemos este otro cupón de 2 que también es para los productos de Downy y están calificando también productos de Bounce. Tenemos este otro cupón de 1 dólar que es para el Downy, los Topobos y los productos de Bounce. Encontramos aquí en la parte de abajo este cupón de 2 dólares en la compra del detergente para ropa de bebés. Entonces estos cupones pues están bien, están buenos. Recuerden que aquí cada cupón pues nos está especificando para qué producto se está calificando y para la cantidad que es. Tenemos aquí para los pañales de Loops este cupón de 1.50 en la compra de uno. Encontramos aquí este cupón BOGO que es para los productos de FIBRIS. En esta ocasión trae un máximo valor de 4 dólares. Entonces está muy bueno este cupón, nada más que está calificando para la variedad que es un poquito más cara. Aquí nos está especificando para qué producto se está calificando en esta ocasión este cupón BOGO. Tenemos aquí este cupón de 3 que es para los productos de Oral-Bee. Tenemos también aquí para el Fixodem este cupón de 2.50 en la compra de uno. Encontramos aquí este cupón para el enjuague bucal de Cress. Este cupón es de un dólar en la compra de uno. También encontramos aquí para el Pepto Bismol. Tenemos este cupón de 50 centavos en la compra de uno. Encontramos aquí para este otro producto este cupón es de 2 dólares en la compra de uno. Aquí están los mismos cupones que les había mostrado. Tenemos aquí también cupones para los medicamentos de Bix. Tenemos este cupón de un dólar. Encontramos para el Cinex cupón de 3 en la compra de dos. Tenemos aquí para este otro producto de Bix cupón de 3 en la compra de dos. Tenemos aquí más cupones para el medicamento de Bix. Tenemos este cupón de un dólar. Encontramos cupón de 50 centavos. Tenemos este otro cupón de un dólar y tenemos este otro cupón de dos. Aquí continuamos con más cupones para medicamentos de Bix. Tenemos este cupón de 2.50 en la compra de dos. Otro cupón más de dos dólares en la compra de uno. Un cupón más de 50 centavos en la compra de uno y tenemos este otro cupón de 50 centavos. Aquí también cada cupón pues nos está especificando para qué productos está calificando de Bix. Si ustedes necesitan comprarlos ya últimamente en lo que es la farmacia de CVS y en Walgreens. Nos están poniendo ofertas en este tipo de medicamentos. Quizás ahí los puedan obtener económicos. Tenemos aquí este cupón. Este cupón está muy bueno que es para la pasta dental de Cress. Este cupón en esta ocasión va a llegar de dos dólares en la compra de una. La vez pasada llegó de un dólar. Entonces en esta ocasión el cupón nos está llegando más bueno. Encontramos aquí este otro cupón de 5 dólares para estas cintillas que son de Cress. Tenemos este cupón de 2 para los cepillos dentales de Oralbeam. También en esta ocasión va a llegar más bueno. La vez pasada llegó de un dólar. Entonces en esta ocasión vamos a tener más ahorro aquí en estos cupones. En la parte de abajo encontramos este cupón de 5 dólares que es para este producto de Oralbeam. Aquí tenemos para los productos de Olay. Este cupón es de un dólar en la compra del Body Wash. O también está calificando para los paquetes de barras. Tiene que ser el paquete de 4 barras o más. En la parte de abajo encontramos cupón de un dólar en la compra de los All Spice. Tiene que ser el Body Wash. O también está calificando para el desodorante en barra. Pero este cupón está en la compra de 2. Tenemos aquí este cupón de 10 en la compra de estos productos que son de Oralbeam. encontramos cupón de 5 también para estos productos de Oralbeam. Tenemos cupón de 2 que es para estos cepillos dentales con batería que es para adultos o para niños. Y en esta ocasión tenemos aquí este cupón de 50 centavos para las pastas dentales de Cress que son para niños. Entonces también están muy bien aquí últimamente en lo que es Walgreens. Y también en Target nos ponen ofertas en cepillos dentales o pastas dentales para niños. Entonces quizás los puedan obtener económicos. Tenemos aquí para el shampoo que es de Herbal Essence. Este cupón es de 4 dólares en la compra de 2. En esta ocasión también nos llegó de más alto valor. La vez pasada era de 3 en la compra de 2. Entonces ya nos llegó con un dólar más de ahorro. Tenemos este cupón que es para los Herbal Essence. Head & Shoulders, perdón. Este cupón es de 3 en la compra de 2. Y tenemos aquí este cupón de 2 en la compra de un producto de Head & Shoulders, pero es para la variedad de hombre. Tenemos aquí este otro cupón de 5 dólares en la compra de 3 Pantene. En esta ocasión llegó igualito que la vez pasada. En Walgreens, CVS y Target usualmente agarramos ese shampoo económico. Encontramos aquí para los rastrillos de Gillette, cupón de 2. Para los rastrillos de Venus, cupón de 2. También tenemos aquí para los Pampers. En esta ocasión también el cupón nos llegó de más bajo valor. Este cupón es de 1 dólar en la compra de un paquete. Entonces cuando llegó 50 centavos menos la vez pasada el cupón era de creo que de 1.50 en la compra de 1. Entonces llegó de más bajo valor. Y también tenemos aquí este cupón de 50 centavos en la compra de 2 paquetes de toallitas de Pampers. Aquí si necesitan comprarlos también está bien, pues ya se están ahorrando un poquito. Y aquí pues nos menciona estos cupones. Está el de 2 que es para el producto este de Thai Pots. En esta ocasión llegó de más bajo valor. Los del P&G de noviembre están más buenos. Ese cupón es de 3 dólares. Entonces si ustedes tienen esos cupones, traten de aprovecharlos ya que para el P&G de diciembre va a llegar de más bajo valor. Va a llegar de 2 dólares. Igualmente el cupón este que es del Thai líquido grande va a llegar de más bajo valor. Va a llegar de 2 dólares. Entonces también un dólar menos. Traten de usarlo. Si ustedes tienen los del P&G de noviembre aprovechen en las ofertas para que puedan obtener el detergente un poquitito más económico. Entonces aquí está. Déjenme ver. Creo que por acá. Hay unos cupones que son para el Bounty y el Charmin. Solamente que no están aquí en estas páginas. Se los quiero mostrar. Aquí están. Aquí en la misma página donde está el detergente de Thai líquido y el Thai Pots están los cupones estos para Bounty. Tenemos el cupón de 50 centavos en la... 25 centavos en la compra de un Charmin. Y 25 centavos para el papel toalla que es de Bounty. Entonces aquí está lo que es el P&G. Va a haber algunos cupones que sí están buenos. Los del detergente Thai pues sí en esta ocasión es un dólar menos. Pero aún así vamos a ver cómo podemos armar ofertas. Pero los que sí llegaron buenos son los que son de las pastas dentales. Estos que les mostré anteriormente. Estos de aquí. Estos cupones sí están muy buenos. Son de 2 dólares. Ya ven que casi siempre en la farmacia de Walgreens nos ponen ofertas en los productos de Cress. Entonces tal vez con estos cupones los podamos obtener completamente gratis. Igualmente lo que son los cepillos dentales de Oral-B. Casi siempre en la farmacia de Walgreens también nos ponen ofertas. Entonces quizás ya con estos cuponcitos podamos obtener productos dentales completamente gratis. Aparte de eso en Ibota pues también nos han estado poniendo reembolsos para los productos de Oral-B. Entonces ojalá pues salgan buenas ofertas. Ya solamente queda esperar las ofertas. Y pues aquí está. Este es el librito del P&G de diciembre. Muchísimas gracias por ver el video. Si son nuevos visitando el canal los invito a suscribirse. Es completamente gratis. Si este video fue de ayuda para ustedes pues les agradecería muchísimo que me regalen un like. Que lo compartan con otras personas para que puedan ver aquí los cupones. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.